Solo contigo No duele nada Y cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Y no hay espacios vacíos Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío ¡Ven! ¡Ven! Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios Oye, el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío ¡Ven! 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 ¡Ven!